¿Qué voy a cantar esta noche? Voy a cantar Fruta Amarga Fruta Amarga Bueno, señores, la recibimos con mucho cariño Mucha suerte Muchísimas gracias Corazón En aquella noche larga Maduró la fruta amarga de esta enorme soledad Corazón En las nubes Que cielo la tristeza de tu vuelo Sin consuelo vagará Bien lo sé Aquel frío alucinante Del instante Me secó Fue en un viento de locura Sin ternura Sin perdón Fue en el grito enroquecido De un amor enloquecido De dolor Eras luz del sol Y la canción feliz Y la lluvia y la gris En mi ventana Eras remanso fiel Y duende soñador Y jasminero en flor Y jasminero en flor Y eras maniano Suave murmullo Viento de loma Cálido arrullo De la paloma Ya no se saca más Aroma del rosal Frescor del manantiel En mi camino Solo será la voz Que me haga recordar Que en un instante Atroce Te hice llorar Ya no estás El recuerdo es un espejo Que refleja desde lejos Tu tristeza Y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia Que se alarga Que le gustó a fruta Marta A castigo y soledad Corazón Una nube Puso un velo Sobre el cielo De los dos Y una nube Solamente De repente Me cegó Una nube Sin sentido Sin clemencia Sin olvido Sin temor Eras la luz del sol Y la canción feliz Y la lluvia gris En mi ventana Eras remanso fiel Y duende soñador Y jazminero en flor Y eras mañana Suave de un puño Viento de loma Cálido arrullo De la paloma Ya no serás jamás Arújo del rosal Frescor del manantial En mi camino Solo serás la voz Que me haga recordar Que en un irante atroz Te hice lograr ¡Lorera cantó fruta marga!